A poco más de 20 días te mostramos todos los trabajos que están haciendo en Club Calle San Juan. El entrenamiento de los chicos y hasta me animo a subirme a uno con muy poca práctica. El gobierno de San Juan ha tomado la iniciativa de apoyar este evento que es internacional, vienen más de 15 países y básicamente lo que queremos hacer acá es apoyar con obras y servicios. Bueno, en el predio primero comenzó con un trabajo de nivel de todo el predio, se llevó todo el predio en su totalidad al mismo nivel y luego de eso se comenzaron a construir tres quinchos para que haya sombra con contrapisos. Uno de los quinchos tiene 100 metros cuadrados y todas estas obras es para brindarle comodidad a los palistas y a la gente que va a asistir a ver la Copa del Mundo. Bueno, esta ola es una ola hueco, se pueden hacer muchas piruetas, la más vistosa es una que es para adelante, se clava de punta, hace un giro el calla completo por encima de la persona y bueno, cae uno sentado. Así hay un listado de 30 trucos que se pueden hacer y bueno, pues esta ola es perfecta para hacer todos los movimientos que pide la ICF. Le cambiamos la pendiente, ¿cierto? La hicimos más alta y ahora la próxima semana estamos terminando de modificar lo que es el fondo para que pueda tener todos los requisitos para alargar todas las figuras que establece la Federación Internacional de Canoas. Ahí Hitomi está, ese es un espejo axila, es un loop cruzado, ese es un loop que el caña gira para adelante, ese es un magnasty, vale 120 puntos, forest monkey, 140 puntos. Vamos a tratar de conocer lo que siente un mundialista, por eso estamos con la mejor del mundo. ¿Estás listo? Sí. Bueno, vamos a subirse al kayak y a ver qué es lo que pasa. Vamos a entrar al agua con la mejor del mundo. Un mundial, una copa del mundo y un campeonato especial. Ella me va a enseñar y va a tratar de cuidarme, pero ¿qué tengo que tener en cuenta, Mauri, si me llega a pasar algo? Si te llegas a, no va a pasar nada, pero si te llegas a dar vuelta, lo que tenés que hacer es juntás las rodillas, las destrabás de los costados, juntás las rodillas y con los brazos te sujetás atrás, ¿cierto? Y te yectás y solo vas a salir. Y considerando que esto no es para cualquiera, la destreza se la dejo a las chicas. Nosotros presentamos lo que va a ser el kayak del 12 al 15 de octubre con el aval del Ministerio de Turismo y Club Calle San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, ahí está.